Hola, soy bueno Admitís el uso de X-Ray para un man más corto Obvio, crack, gracias Ok, ya me lo admitió, así que nada, lo voy a bañar Gracias por no hacerme perder el tiempo, franquito Así que lo voy a bañar permanente al señor By Now Van Edwin7w7, X-Ray ¡Mentís hoy, mano! ¿Me estás retando? ¿Vos crees que active el X-Ray? De la nada, activaba un re X-Ray el chabón X X-Ray el chabón X-Ray el chabón X-Ray el chabón X-Ray